Hola amigos, seguro que muchos de ustedes han visto la película animada al Rey León, y sobre todo los espectadores se recuerdan la escena en la que el babuino sostiene al cachorro de león sobre la roca, mostrándole a todos los animales el nacimiento del nuevo príncipe de la sabana, pero resulta que la realidad es mucho más complicada que eso. No hace mucho, el guía de safari Kurt Schultz, que trabaja en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, consiguió ver con sus propios ojos una recreación de la escena de la película e incluso capturó estas imágenes únicas. Pero curiosamente esto siempre acaba mal para el pequeño rey de los animales, ya que Kurt ha sido testigo en más de una ocasión de cómo las crías de felinos salvajes son presa de los babuinos. Temía que esta vez terminara de una manera lamentable para el pequeño, y el propio cachorro de león no parecía nada contento. A menudo los babuinos matan a los pequeños leopardos o leones, pero esta vez ocurrió algo increíble, algo que sorprendió no solo al hombre, sino a expertos de todo el mundo. Fue así como según Kurt, el pequeño cachorro de león debido a su curiosidad se alejó un poco de la manada. Antes de que se diera cuenta, era un blanco fácil para el babuino adulto, que había estado observándolo desde un árbol todo el tiempo. Esto duró solo unos minutos, después de lo cual el desprevenido felino pasó cerca del mismo lugar donde estaba el primate, y después de solo un momento ya se encontraba entre sus garras. Después de agarrar su presa, el babuino volvió a subir al árbol con él, pero incluso entonces a Kurt le pareció sospechoso el comportamiento del primate. El caso es que los babuinos suelen agarrar a los bebés como presa, pero en este caso fue un poco diferente. El mismo adulto no solo subió al árbol con cuidado, llevando al bebé a sus patas, sino que también trató de no hacerle daño al pequeño león de ninguna manera. Al principio el fotógrafo pensó que el babuino quería compartir su presa con los suyos, pero después se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando otros miembros de la manada se acercaron al cachorro, el babuino no solo evitó que le hicieran daño, sino que incluso lo protegió, por lo tanto no iba a permitir que muriera. El babuino y el cachorro de león desaparecieron de vista durante un tiempo, y el hombre pensó que había sido el fin del pequeño, pero entonces los dos reaparecieron moviéndose de árbol en árbol. Entonces se reveló la verdadera razón de tan extraño comportamiento. Resultó que el babuino no tenía malas intenciones, es más, el primate cuidaba al cachorro de león como si fuera su cría, y lo hizo como lo haría una hembra. Peinando su pelaje, alejando a los depredadores y sin hacerle daño, el babuino sostenía al león con suavidad como una madre. Sin embargo, el trabajador del parque nacional seguía preocupado por el pequeño. En primer lugar, el cachorro de león aún no era capaz de bajar del árbol por sí mismo y en segundo lugar, la manada de babuinos era grande y los leones no podían llevarse al cachorro. Entonces, el hombre se preguntó qué podía causar tanto efecto por parte del mono, y la respuesta estaba allí mismo, era un fuerte instinto parental. A pesar de que los babuinos son agresivos, tienen un instinto parental muy desarrollado. Los recién nacidos y los bebés en la naturaleza los cuidan no solo las madres, sino también los padres. Y por cierto, muchas familias humanas harían bien en aprender de ellos sobre la paternidad. Lo más probable es que este macho haya perdido una cría y esté intentando satisfacer su instinto con un cachorro de león. Por ejemplo, la famosa gorila Coco no tuvo crías, pero adoptó a unos gatitos y los trató como si fueran sus propios bebés, por lo cual un caso similar podría haber sucedido aquí. Pero a pesar de estas conmovedoras imágenes, el propio hombre dice que no ve ninguna posibilidad de que el cachorro de león sobreviva. Principalmente porque los leones no podían recuperar a su cachorro y el babuino tarde o temprano se aburriría del león y querrá deshacerse de él. La naturaleza es cruel en la mayoría de los casos y los cachorros de león son una amenaza para los babuinos a medida que crecen. En sus 20 años como guía, el hombre ha sido testigo de cómo los babuinos mataban brutalmente a los cachorros de leopardo y también ha oído hablar de babuinos que matan a las crías de león. Pero claramente nunca había visto el cuidado y la atención que se le da a un cachorro de león de esta manera. Y aunque el hombre quería que el pequeño león creciera y viviera una vida normal, también sabe que la naturaleza tiene su manera de hacer las cosas. No podemos interferir y debemos mantener el parque nacional en estado salvaje, ya que la naturaleza decide por sí misma cómo actuar. Pero al mismo tiempo, no hay que decepcionarse porque la amistad entre depredadores aunque no sea habitual puede ocurrir. Tanto los leones como los babuinos tienen dificultades para sobrevivir en la naturaleza. Un león puede comerse un babuino olvidándose de su afecto cuando sus instintos entran en acción. Y los propios babuinos pueden comerse al bebé en manada, pero al mismo tiempo puede ocurrir otra historia, una de amistad. El hecho de que los animales se recuerdan la bondad por lo que en un futuro este león no le hará daño al primate ni a su manada, ni el primate tampoco. Estará con su cachorro adoptado, acariciándole su melena. Casos como este se dan en la naturaleza, por lo tanto, esperamos que termine así. Al final, como pueden ver, la naturaleza es algo misterioso y a veces difícil de entender, pero al mismo tiempo, al observarla, todos tenemos algo que aprender de ella. Amigos, ¿cómo ven el futuro desarrollo de esta relación tan inusual entre un babuino y un cachorro de león? ¿De manera optimista o no? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Eso es todo por hoy, denle me gusta si les gustó el video y hasta pronto.